En conferencia de prensa, desde el rancho de los tres potrillos, fue presentado el disco póstumo que dejara grabado el charro de buen titán Vicente Fernández. Este álbum se titula Vicente Fernández le canta a los grandes compositores de México, el cual estará disponible en plataformas a partir de este 10 de agosto. En dicho material incluye 20 canciones de la talla de compositores como José Alfredo Jiménez, Roberto Cantoral y Martín Urieta, este último el único que sigue en vida. En dicha conferencia, además de Doña Cuquita, viuda de Don Vicente, Vicente Jr. y Roberto López, presidente de Sonic Music México, también se encontraba gente cercana a la familia y al fallecido cantante, con el que convivieron varios años, como lo es Ángel Martínez, director y representante del mariachi Nuevo Tecalitlán. Aquí precisamente en su rancho tiene su estudio de grabación, en las últimas grabaciones de sus discos, desde Joan Sebastián hasta el último que grabó. Nos invitó Carlos Martínez, fue su arreglista al final de su carrera, sus últimos 10 años, y fue nuestro director de mariachi Nuevo Tecalitlán, y nos tocó grabar con él varios de sus últimos temas, inclusive algunos de los que van a estar saliendo. Y pues bueno, él era muy gente con todos, cuando grabábamos le gustaba estar allí en el estudio, y convivía y compartía, y hacía bromas, era un señor muy bromista, pero sobre todo que le gustaba estar a la hora que se estaba grabando, entonces pues convivía con los músicos de mariachi, y siempre nos trató con mucho cariño y mucho respeto para nosotros los músicos de mariachi. También compartieron que esto es el principio de varios proyectos para seguir recordando a Vicente Fernández, ya que tienen contadas un total de 200 canciones inéditas, que poco a poco se estarán lanzando, así como la posibilidad de hacer un museo. Ahora nos estamos enfocando, por supuesto, en este lanzamiento, ¿no?, de Vicente Fernández le canta a los grandes compositores de México, que sale mañana, para todo el mundo, y vamos a lanzar la música con frecuencia, ¿eh? No va a pasar entre uno y otro, entre uno y otro proyecto, y van a reunirse en diferentes conceptos, ¿no?, en temáticas, ¿no?, tan amplias como cantó Vicente. Informó Edgar Rayo Villalbaso. Y encantando de mi compañía, para que ustedes no dejaran de quererme y no me olvidaron.